Don Julio Porras habló con gran satisfacción sobre este proyecto de asfaltado de kilómetro y medio en La Linda, en el Distrito El General, aquí en Pérez Celedón. Las obras ya comenzaron y con este asfalto se terminarán unos 30 años de espera. En realidad nosotros hemos batallado con este camino toda una vida, no 30, tal vez 60, 70 años de batallar. Es un camino en muy mal estado, pero de promesas sí tenemos más o menos unos 30 años de estar esperando las promesas, sobre todo, ustedes saben, política, ¿verdad? Pero ya ahora sí vemos que es una realidad y estamos contentos porque vemos que el trabajo que están haciendo, sí lo están haciendo bien hecho. Para los vecinos, estas obras vendrán a darle una reactivación importante a las comunidades que componen este distrito. Yo pienso que estos lugares habían estado un poco descuidados, pero como que ahora estamos viendo ya un cambio muy radical. Ya la verdad que con este puente que nos están haciendo, con estas carreteras y todo, vemos que el distrito ya lo han tomado un poco más en cuenta. Este trabajo pertenece al portafolio de proyectos que están incluidos en el crédito con el Instituto de Fomento Municipal. La excavación del siguiente proyecto de asfalto, o sea, vamos terminando y vamos iniciando los demás, específicamente para la comunidad de La Linda, desde la Ruta Nacional y hasta la comunidad de La Linda, estamos hablando de kilómetro 500, hasta el centro poblacional de La Linda, que hoy precisamente estamos iniciando la excavación para continuar en esa línea. Ese es otro de los proyectos cargados al crédito IFAM. Según el alcalde municipal, a este proyecto de La Linda se agrega otro en el distrito, también el general, y uno en la zona de Rivas. El que fue asignado específicamente al distrito general, en este caso la comunidad de La Linda, y un adicional de aproximadamente 500 metros, que fueron asignados a la comunidad de San Blas, específicamente San Blas, que van a ser tres cuestas, tres pendientes hacia esa comunidad y que también próximamente estamos iniciando. Precaución si tiene que circular por esta zona, por la presencia de maquinaria y trabajadores. Precaución si tiene que circular por esta zona, por la presencia de maquinaria y trabajadores.